Mi proyecto es la donación de sangre y queremos ampliar la donación de sangre como hemos hecho en nuestra escuela, una campaña en el colegio, hemos convertido el aula en un centro de extracciones, queremos expandirlo a muchas otras escuelas. Creo que nos ha aportado muchos puntos de vista, nos han hablado desde perspectivas muy diferentes, desde un especialista en tecnología, desde una filósofa y creo que eso nos ha ayudado a verlo desde otros puntos de vista. Y además los compañeros son fantásticos, los Educoach también y nos han ayudado muchísimo.